En el lugar preciso, en el preciso momento Inesperadamente tu amor me ofreciste Me miraste a los ojos y temblé No importó nada, tu sonrisa me entregué Tú eres algo mágico, me haces sentir único Y en esta vida siempre he sido un loco Me diste abrazos contigo, se fue el dolor Cuando yo ya lo había perdido todo Hasta que encontré que fuiste tú Mi gran amor bendito Es la primera vez que siento que Yo soy tu favorito Your love is amazing 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 Yo me enamoré Ok, no me considero el tipo más bueno No, yo sé que yo tampoco soy malo De verdad que te quiero dar las gracias Por todas esas veces que me afecto a nada Yo sigo luchando, teniendo la fe Y aunque tengo mi mundo al revés Tú siempre has estado a mi lado Y ahora es que te encontré Aunque cometas mil errores Fallé por montones Rápido me das otra oportunidad Tengo miles de defectos Para ti soy perfecto ¿Será que me amas con profundidad? You're my soul You're my heart You're my breath You're my life Your love is amazing Amazing, amazing Oh, 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 amazing Your love is amazing Amazing, amazing Oh, 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 oh Yo me enamoré Ok Oh, 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 oh Oh, oh, oh Let me know you Oh, 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 oh Come, no, no Come, oh, oh, oh Hasta que encontré Y fuiste tú Mi alma, amor bendita Es la primera vez que siento que Yo soy tu favorito Your love is amazing 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 Mr. Dunn That's a bitchy baby Welcome to the remix Amazing Your love is amazing Your love is amazing Gracias por ver el video.